Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy seguiremos con la segunda parte de la excreción de fármacos. Vimos en el vídeo anterior la excreción renal y hoy veremos la excreción hepatobiliar. Como vimos en el vídeo del metabolismo, el fármaco para eliminarse primero necesita ser hidrosoluble y por eso tiene que pasar un proceso de fase 1 y fase 2 en el hígado principalmente para hacerlo más polar y poderlo eliminar. Y nos quedamos aquí, pero luego ¿qué pasa? Pues con el fármaco ya preparado para ser excretado, lo que nos interesa es que vaya para abajo y que no vuelva a subir. Por eso, lo guardamos en la vesícula biliar. Si os interesa, podéis consultar el vídeo de histología hepática en el que entenderéis por qué hay unos componentes que van en una dirección y por qué el contenido biliar va en la dirección contraria. Este proceso de llevar el fármaco hacia la vesícula biliar se conoce como secreción activa y se hace mediante la glucoproteína P que ya la vimos anteriormente. Y finalmente, una vez tenemos el fármaco dentro de la vesícula biliar, sabemos que el contenido de la vesícula biliar será liberado en el conducto que desequivocará en la porción descendente del duodeno. Aquí pues ya estará en el intestino y lo único que tiene que hacer el fármaco es seguir hacia abajo para que se elimine en forma de heces. Pero si todo fuera así de sencillo sería muy bonito y no todo es lo que parece. Y lo que pasa es que existe un punto 4 que se conoce como circulación enteropática en la que se da una reabsorción pasiva a nivel intestinal y como bien sabéis, la sangre venosa de esta región es recogida por la vena porta. ¿Y dónde va la vena porta? Pues la vena porta vuelve a llevar el fármaco que queríamos eliminar otra vez al hígado. Esto lo que produce es que se tarde más a eliminar el fármaco haciendo que se prolongue la duración del efecto en caso de ser aún un fármaco activo y que haga también de efecto reservorio. Se puede ver mediante un gráfico de concentración tiempo en el que se ve que hay dos picos por este efecto de reabsorción y reservorio. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues la verdad es que es muy fácil, solo tenemos que hacer que el fármaco no se reabsorba a nivel intestinal. Si eso es en intestino y el fármaco tiene tendencia a reabsorberse, como por ejemplo en el caso de la morfina, lo que haremos es unirlo al carbono activado. Esto lo que produce es un atrapamiento en la luz intestinal del fármaco para que pueda ser eliminado en heces. Entonces, como queremos que este carbón activo vaya al sistema gastrointestinal, daremos este fármaco por vía oral. Y tachán, solucionado. Por lo tanto, para dar por terminado este capítulo, hagamos una recapitulación. La descripción del fármaco podía ser renal, sobre todo fármacos polares que no necesitan de modificación y por lo tanto se eliminan por orina o hepatobiliar, que es lo que hemos visto hoy y se eliminará por vía fecal. Pero no podemos olvidar otras formas de eliminación, como son los pulmones, que permiten la eliminación de fármacos volátiles o gaseosos como anestésicos, o secreciones corporales que, aunque sean insignificantes, permiten también eliminarlos, como por ejemplo mediante el sudor, la piel, la leche, mamás lactantes, lágrimas o cabello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!